El premio al Fair Play o Juego Limpio, por favor, le pedimos a Rafael Salguero que se acerque a presentar lo que va a ser el Fair Play Award a la selección de México y su capitán Rafael Márquez. Por favor, Rafa, hacia adelante para la foto, un paso adelante para la foto, thank you very much. Fair Play Award, el premio al Juego Limpio, para México, Rafael Márquez. The award for the best goalkeeper of the tournament, el premio al mejor portero del torneo es para el hondureño Noel Valladares, un aplauso bien fuerte para Noel Valladares de Honduras como el mejor portero, the best goalkeeper of the tournament. And now, for the top quarter of the tournament, el premio al goleador del torneo, que se escuche bien fuerte, el aplauso para Javier, el chicharito Hernández. Un aplauso bien grande para Javier, el chicharito Hernández, la foto al goleador de la Copa 1-2011. No te vayas muy lejos, chicharito, no te vayas muy lejos, que creo que vienen más. And now, Mr. Justino Compeán, presidente de la Federación de México, le hace vera el premio al jugador más valioso del torneo de MVP, que se escuche, Javier, el chicharito Hernández. Chicharito, what a moment, en qué momento, goleador, el más valioso, campeón y a la Copa de Confederaciones, ¿cómo te sientes? Gracias, chicharito, un gran torneo, un aplauso bien fuerte. ¡Gracias!